Bueno, bueno, ya me debes de estar escuchando, amiga. Muy buenas tardes. ¿Andas por ahí? Todo el auditorio y como siempre muy contenta de conectarme contigo. Y bueno, pues le damos paso a lo que son los mercados. Te comento que en la jornada de hoy la verdad está todo positivo. Los mercados en Estados Unidos están subiendo lo que es el Dow Jones 2.6%, el S&P 3.02% y el Nasdaq 3.75%. ¿A qué se debe este fuerte incremento que están presentando las bolsas del día de hoy? Pues amigos, son noticias favorables en tema de una próxima vacuna hacia el coronavirus. El día de hoy en la mañana una farmacéutica, Dillet Science, señaló que había hecho pruebas con individuos y bueno, que estos presentaron una tasa de recuperación bastante elevada. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que al final del día, pues podemos estar cerca o lo que los mercados están descontando es que se puede estar cerca realmente de que se encuentra la vacuna y que como hemos señalado anteriormente, esto es lo que va a dar una mayor certidumbre a las operaciones financieras hacia adelante, el hecho de que esto se pueda controlar. Entonces, bajo este entorno es que vemos que los mercados avanzan. Otro tema importante para los inversionistas en Estados Unidos son los reportes corporativos. Ayer reportó Alphabet, los resultados fueron positivos. La subsidiaria tuvo un mejor desempeño que se esperaba. Digo, han sido negativos, pero las cifras están siendo favorables. En el balance de las empresas que han reportado en el Standard & Poor's, que esta semana son alrededor de 150 emisoras las que estarán reportando, pues la tasa es positiva. Hay sorpresas favorables. Los mercados estaban, los inversionistas estaban descontentando que las utilidades de las empresas cayeran muchísimo más fuerte y bueno, las sorpresas están cayendo menor a lo que se esperaba. Como te repito, no por esto no dejan de ser caídas. Y bueno, también la estabilidad en los precios del petróleo es un factor que también le da cierta certidumbre a las operaciones en los mercados a nivel internacional. Es algo que sigue presionando y como hemos señalado, pues bueno, las noticias, sobre todo de que puede existir pronto una vacuna y el hecho de que ya se estén abriendo algunas economías, también pone énfasis en que esto pudiera estar avanzando más rápido de lo que se espera. Hace unos minutos también terminó la Junta de la Reserva Federal. Aquí también los mercados toman como positivo. Ya se había descontado. No hay ningún cambio en las tasas de interés en Estados Unidos que están prácticamente en un nivel de cero. Y luego también lo que pone con una sensación positiva a los inversionistas es que está comentando que seguirá actuando para detener un deterioro mayor en la economía si es que este se diera o el hecho de que vieran que esto no puede funcionar. Han estado observando cifras bastante decepcionantes, como es el tema del empleo, en donde pues este seguirá creciendo, pero sin embargo, confían que puede existir una recuperación. Digo, no la están viendo en este año, estarían viéndola hacia 2021, tal como a ellos les gustaría, pero bueno, en este sentido están positivos respecto al desempeño. Y pasando a las operaciones en México, te comento que el día de hoy el dólar al mayoreo está operando 23.82 pesos por divisa, está teniendo una baja de 1.8%. El escenario de estabilidad que se ve a nivel internacional favorece este desempeño. En el caso de la bolsa en México, el mercado está subiendo 2.6%, muy de la mano de sus pares internacionales, de este optimismo que se ve con respecto a las economías en Estados Unidos y siguiendo la temporada de reportes en México, que bueno, ya terminará el día de mañana. El día de ayer ya varias empresas dieron a conocer sus cifras, dentro de ellas las comerciales, como lo fue Walmart, donde las cifras fueron como se estaba esperando, un crecimiento bastante fuerte al ritmo de doble dígito. Y también otra empresa como Liverpool, y bueno, pues ahí, ¿qué te digo? Las cifras por debajo, mostrando caídas. Estamos esperando que para la segunda mitad del año a compañías como Liverpool se siga viendo deteriorado. ¿Por qué? Porque está señalando que las tiendas van a estar cerradas al menos hasta el 31 de mayo, que son las nuevas exposiciones, y para esto la empresa pues ha detonado algunas estrategias para proteger la liquidez y para mantener la compañía en operación. Señala que las ventas online han crecido bastante, sin embargo, pues bueno, estas ventas no logran compensar lo que sería la estrategia de la compañía. Y también está señalando que, bueno, va a lanzar campañas muy fuertes en esta temporada de Día de las Madres, para ver si con eso, pues bueno, logra un poquito amortiguar el desempeño de ventas. Y bueno, pues este es todo el reporte de las operaciones de mercado desde el día de hoy. Muy bien, amiga, pues me resta nada más preguntar, entonces Walmart, por lo que me dices, estuvo en tono con lo estimado por los analistas, por el mercado, Liverpool afectada, y tu expectativa para el sector de autoservicios, retail, y para departamentales, ¿cuál sería para este primer trimestre? Pues mira, está siendo, lo que es la parte de departamentales, pues es débil, como te comento, la desaceleración en ventas, los cierres, en un ratito más vamos a tener el reporte de Alcea, que también va a ser bastante, pues triste ver las cifras con caídas, caídas en ventas, caídas en nivel operativa, y bueno, así lo vemos. Preocupante porque el segundo trimestre, que es el que va a tener los meses de abril, en donde las tiendas han estado totalmente cerradas, abril y mayo, pues bueno, van a seguir con debilidad. Para la parte de autoservicios, autoservicios, pues muy positivo, las cifras están creciendo a ritmo de doble dígito, estas ventas de pánico que se generaron, y también las ventas de previsión han favorecido los resultados de las compañías, pero mira, es importante lo que dice Walmart, esto es un evento atípico, y bueno, incluso Walmart está suspendiendo la publicación de su reporte de ventas de manera mensual que hace, porque dice que están muy volátiles, entonces para no estar distorsionando al mercado, prefiere no estar informando cómo es que están creciendo las ventas en esta temporada, y ya estaría hacia el mes de septiembre más o menos retomando, ya una vez que el entorno se calme, retomando la publicación de ventas. ¿Esto qué te quiere decir? Pues que hacia adelante están observando que puede venir un escenario de desaceleración en las ventas, mencionan que es un fuerte reto para el consumidor, nosotros también así lo vemos, como hemos venido señalando, la mayoría de las corredurías se está estimando un retroceso en el PIB para México, y bueno, pues los empresarios están bajo esta guía, ¿no? En el caso de Walmart, ellos señalan que si no van a estar abriendo ahorita más unidades, esto va a ser pues porque los permisos y por todo este distanciamiento social que se ha dado estaría frenando, no porque ellos no puedan y no tengan capital. En el caso de Liverpool, ellos por el contrario dicen, nosotros vamos a cuidar el flujo y nosotros íbamos a estar deteniendo las aperturas, incluso de un promedio que tenía de abrir 23 suburbias, ahora solo va a abrir 9, entonces el entorno pues es diferente para autoservicios como para la parte de departamentales, pero todos coinciden en que la segunda parte del año pues mostrará debilidad. Marisol Huerta, analista senior del Banco B, por más un excelente resumen como siempre, amiga, te mando un fuerte abrazo y muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.